Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la hora que estás viendo el vídeo. Vamos a hacer el cálculo de la cantidad de los materiales, del hormigón o concreto para columna. Es decir, la cantidad de cemento, arena, grava y agua en la columna. Tanto a las columnas cuadradas, de sección de 20, por 20, y de 25, por 25. Y la columna circular, de 30 centímetros de diámetro. Para encontrar las cantidades de materiales, vamos a utilizar, la hoja de cálculo de Excel, que se diseñó en el vídeo publicado en este canal de título, como calcular la cantidad de materiales para hacer hormigón. El link para acceder al documento de Excel, te lo he dejado en la descripción del vídeo, para que lo descargue. Así que te invito a ver el vídeo, para que aprendas a utilizar esta hoja de Excel, y puedas obtener las cantidades de materiales del hormigón o concreto, como cemento, arena, grava y agua, de una forma fácil y rápida. Bueno, te vas al link de la descripción del vídeo, el link te dirige directamente al documento de Excel, te recomiendo que lo descargue. Ya descargado el Excel en tu dispositivo o computadora, antes de comenzar a incorporar los datos al Excel, te debo decir, que en el cálculo de esta hoja de Excel, se aplicaron ciertas funciones de este programa, donde tuve que agregar valores con decimales, acordé la configuración de la computadora, en este caso con, coma. Por eso si tu computadora está configurada para separar los decimales por punto, te recomiendo ver el vídeo antes mencionado, ahí te explico, los valores de las celdas de este programa que debes de cambiar. Dale click a este enlace, y te direcciona directamente al canal, y puedes encontrar el vídeo, como calcular la cantidad de materiales para hacer hormigón. Y si en tu proyecto de construcción, vas a utilizar bloques para las paredes, te recomiendo ver el vídeo, como calcular la cantidad de bloque y mortero en pared. Donde he diseñado, una tabla de varios tipos de dimensiones de bloque y con varias dosificaciones de mortero, para que directamente multipliques, con el área de la pared, que vayas a construir. Que quede claro, si tu computadora o dispositivo, está configurada para separar los decimales por coma, igual como puedes observar en el Excel, que te estoy presentando, no vas a tener ningún problema. Dichas estas recomendaciones. Comencemos con el cálculo. En este primer apartado de la hoja de Excel, se realiza el cálculo del volumen del elemento de análisis, en este caso la columna. En estas celdas, se debe introducir los valores de la sección de la columna, y la altura. La sección de la columna es de 0,20, por 0,20, ambos valores en metros. Y la altura. Es de 2,80 metros. En esta celda, se coloca el número de elementos de igual dimensión de las columnas, es decir las unidades de columnas que se van a calcular. Si se analiza una columna, se debe colocar uno, si se desea conocer la cantidad de materiales del hormigó de dos columnas, se coloca dos, y así sucesivamente. En el ejemplo, son cuatro columnas, aunque el resto de las columnas no están acotadas, asumamos que todas tienen las mismas dimensiones. En esta celda, aparece el resultado del volumen, multiplicado por el número de unidades de columnas que se desea calcular. Para llegar a este resultado, todos los valores están vinculados, acorde a la fórmula. En este otro apartado, se va a incorporar la resistencia del hormigón. Para estas columnas, de sección de 20, por 20. La resistencia es de, 210 kilogramos, por centímetros cuadrados. En esta celda de color amarillo, incorporó ese valor. 210. Tengo que decirte, que en esta celda, solo admite las cuatro resistencias en kilogramos, por centímetros cuadrados, de la tabla de dosificación. Para la parte estructural de una construcción, serían las resistencias de 210, 240, y 280 kilogramos, por centímetros cuadrados. Y para elementos de construcción de baja resistencia, el hormigón de 200 kilogramos, por centímetros cuadrados. Y de ahí, ya viene todo el cálculo de los componentes que conforman el hormigón o concreto. Como por ejemplo, el cálculo de la cantidad de cemento. Donde se hace una relación de las cantidades aplicando regla de 3, de un metro cúbico, que son los valores de los materiales para los cuales están calculados, las cantidades de la tabla de dosificación. Con el volumen de la columna, para encontrar la cantidad de material de este elemento. Todos estos valores, están vinculados. La cantidad de cemento sería de, 143 kilogramos. De las cuatro columnas. Pero, al ser una obra de ejecución manual, siempre se genera, perdida en el material. Por eso, le he incorporados un 5% de desperdicio. Lo he multiplicado por 1,05 que es el factor del 5% por agregar. Eso es igual a 150,53 kilogramos. Con este valor, ya se puede trabajar, para hacer el hormigón o concreto. Pero, para ir a comprar, a las casas comerciales de ventas de materiales de construcción, necesito el número de saco de cemento, lo he dividido para 50 kilogramos, que es el peso que se adquiere o se encuentra en mi localidad. Pero, si en tu lugar en donde vives, comercializan los sacos de cementos con otro peso en kilogramos, debes de colocar ese valor en esta celda. Para el resto de cálculo, de los siguientes materiales, de la misma forma, se aplica regla de 3. No debes de agregar ningún valor, está todo vinculado. Este sería, el resultado de la cantidad de arena. Grava. Y agua. Los cuatro resultados están vinculados en esta tabla. Copio esos resultados. Y lo pego en este cuadro general. Para continuar con la siguiente columna de 25, por 25. Las dimensiones de este nuevo cálculo, de columna cuadrada. Las secciones de. 0,25. Por 0,25. Y tres metros de alto. Número de elementos de análisis de igual dimensión. La resistencia del hormigón. Son seis columnas. La resistencia del hormigón. Es de 240 kilogramos, por centímetros cuadrados. El peso del saco de cemento, va a seguir siendo de 50 kilos. El peso del saco de cemento, va a seguir siendo de 50 kilos. Esta hoja de Excel, no sirve simplemente para calcular columnas cuadradas o rectangulares, sino que también lo puedes emplear en el cálculo de, replantillos. Zapatas. Vigas, es decir elementos que tengan forma de cubos o de prisma rectangular. Ahora calculemos, los materiales del hormigón de la columna circular. Para eso, nos vamos a la siguiente hoja de Excel, de nombre columnas circulares. Es parecida a la hoja anterior, pero con la diferencia que he modificado los datos que se ingresan, aquí puedes realizar el cálculo, y encontrar la cantidad de materiales, del hormigón o concreto de elementos que tenga forma circular. Los datos que debes ingresar, es el diámetro de la columna, y la altura. Y el resto sigue siendo igual, a la otra hoja de cálculo, anterior. El diámetro de la columna es de, 0,30 metros. Altura de la columna, 3 metros. El número de elementos de análisis de igual dimensión, es una columna. La resistencia del hormigón, 240 kilogramos, por centímetros cuadrados. El peso del saco del cemento, va a seguir siendo de 50 kilos. Estos son los resultados. Lo copio. Y lo pego en el cuadro general de resultados. Como te he mostrado, es fácil calcular, los componentes que conforman el hormigón, con estas hojas de cálculos de Excel. ¡Gracias! 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 Gracias.